hola amigos de youtube en el vídeo de hoy vamos a ver un cambio de transmisión o cambio de caja de un lavarropa samsung carga superior modelo oriental esto es porque varios me han pedido también así que bueno vamos a complacerlos y vamos a cambiar en tiempo real la máquina cabe consignar que si ustedes van a ver que los tornillos salen fácil no es tan así hay veces que son un poquito más apretado y bueno yo los aflojé antes para que hiciera más ágil el vídeo vamos a trabajar con esta cámara que están viendo ustedes ahí que es la tipo deportiva para el plano abierto y luego tenemos esta acá que va a ser para los primeros planos esa camarita deportiva está fija con un trípode tipo pulpo que es casero que les voy a dejar el enlace en información en el ángulo superior derecho de su pantalla para comenzar a desarmar lo vamos primero a quitar estos dos tornillos que están aquí uno ya lo he quitado antes para poder levantar la tapa ustedes van a ver que se levanta pero no sale o sea que hay que ver también que puede estar agarrado en otras partes vamos a ver que ni a los costados ni aquí del otro costado ni de frente tiene ningún tornillo pero no obstante esto no sale así que vamos a levantar la tapa y vamos a ver que tampoco hay ningún tornillo para sacar aquí pero si hay una tapita disimulada en algunos casos sabe haber dos que hay que sacarla a presión y ahí debajo tenemos el tornillo quitamos el tornillo y eso nos va a permitir desplazar hacia el lado la plaqueta y vamos a acceder a este otro tornillo que tiene aquí lo quitamos vamos a encontrar otro acá que ya previamente lo había quitado y ahora estamos en condiciones de retirar la parte de arriba para la parte de arriba será necesario que alguien nos sostenga esta parte o bien como en el caso que tengo yo aquí que es un levantador que utilizo para sacar las cubas de los lavarropas entonces esto me permite tenerlo levantado una vez levantada la tapa que esté arriba bien fija vamos a sacar estos cuatro tornillos o cinco que saben tener uno aquí 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 y aquí en la tapa superior con esto ya tendremos acceso a retirar el tambor una vez en el interior de la cuba vamos a ver que aquí está la paleta o turbina de lavado en una muesca que tiene vamos a retirar a presión una tapa central para dejar al descubierto un tornillo quitamos ese tornillo y luego debemos levantar la turbina pero como no hay forma de agarrarla porque se escapa lo que podemos hacer es enroscarle un tornillo en uno de los tantos agujeritos que tiene desde ahí ya podremos levantar en caso de no salir fácilmente se enrosca otro pero acá en este caso salió bien con esto hemos extraído la turbina y ahora debemos retirar esta tuerca que nos fija la cuba al eje es una tuerca de unos 40 milímetros más o menos de diámetro para la cual yo tengo esta llave que construye especialmente con un tubo grande que pondremos ahí y luego haremos girar pegándole acá lograremos que afloje retiramos la tuerca y ahora sí procedemos a retirar el tapón solo hay que tirar hacia arriba en el caso de no salir como acá debemos mantener presionado el eje yo lo voy a hacer con el pie con el talón lo tengo y hago fuerza hacia arriba hasta que se libera de esta forma habremos sacado el tambor giratorio ahora debemos bajar la tapa nuevamente la colocaremos en forma provisoria y vamos a acostar el lavarropas sobre uno de sus costados para evitar que se nos dañe la pintura podemos colocar algunos trapos viejos algunas telas o lo que tengamos para evitar que se nos dañe la pintura lo inclinamos y de esta forma tendremos acceso a la parte de abajo del lavarropas para proceder a sacar la máquina lo primero que haremos será extraer dos tornillos que tiene este protector el de abajo ya lo saque sacaremos el de arriba y una vez que saquemos el protector ya tenemos acceso y podemos quitar la correa luego podrán ver que aquí hay cuatro tornillos que tres ya fueron sacados y quitamos el último para poder liberar la máquina o transmisión y sacarla aquí en algunos casos puede ser fácil como éste para sacar que es aquí donde está el torque que acciona el centrifugado en otros casos sabe venir enganchado el mismo cable de acero directamente desde aquí pero son todos similares con esto hemos retirado la transmisión o caja o máquina como le llaman alguno y ahora se hace el proceso a la inversa se toma una caja nueva iguales tienen que ser y se coloca en su lugar en algunos modelos puede que la caja sea de este tipo es prácticamente igual en su forma pero tiene el agregado de este chapón pero para el caso es lo mismo solamente que aquí donde va agarrada la cuba en vez de tener una tuerca central para fijar la cuba tiene un cabezal con cuatro tornillos pero para el caso es lo mismo se libera los cuatro tornillos y se saca la cuba una vez que esté todo limpio procedemos a ensamblar la nueva caja no es necesario poner ningún tipo de pegamento así que se pondrá directamente ya que el reten aquí tiene todos los labios que cerrarán perfectamente sin dejar perder el agua una vez colocada en su lugar la caja o transmisión pondremos el tornillo en su lugar y lo mismo haremos con los tres restantes una vez que los tornillos se han arrimado ya procederemos a ajustarlo en forma cruzada para lograr un apriete parejo hecho esto estamos en condiciones de poner la correa luego se enganchamos nuevamente el plástico del torque y le colocamos la chaveta de seguridad luego tomamos el protector y lo colocamos en su sitio con sus dos tornillos de esta forma la máquina fue ya reemplazada con éxito tengan en cuenta de limpiar todo perfectamente ya que toda esa suciedad acumulada genera un peso que desbalancea el tambor antes de montar debe estar perfectamente limpio ahora sí ya todo armado procedemos a volverlo a poner y levantaremos nuevamente la tapa y ahora con todo el interior perfectamente limpio vamos a proceder al armado observen que también está perfectamente limpio la cuba la metemos en su lugar y vemos que coincida el cuadro hasta que entre correctamente ahora roscamos la tuerca y colocamos la llave extensible con el tubo nuevamente meteremos un pie adentro para frenar el tacho y hacerlo girar y apretarlo y luego damos unos pequeños golpes para terminar con el ápice y por último le pondremos la tapita del centro y no debemos olvidarnos de retirar el tornillo que habíamos puesto para quitar la turbina y para finalizar esta parte colocaremos la tapa superior de la cuba y por último desengancharemos la tapa y la pondremos en su lugar fijamos los dos tornillos delanteros colocamos la placa electrónica y la desplazamos y la fijamos con su tornillo y luego le pondremos la tapita y por último los dos tornillos traseros y ahora vamos a ver si quedó todo bien armado probándolo en el centrifugado ahí comienza a marchar la bomba y dentro de un instante comenzará el centrifugado y ahí podemos ver una marcha suave y silenciosa bueno de esta forma habrá quedado concluido nuestro trabajo y también vamos a hacer el saludo para las personas que han sido primer en comentarios anteriores y no lo hice antes para no cortar el video ellos son Octavio Pérez de Nicaragua Tomás Solís de Buenos Aires y Horacio Sosa Oroná de Roma Italia nuevamente se ganó el saludo por estar atento o no sé, o tener suerte de entrar primero para estas tres personas va a ir un saludo enorme de Canal El Angelito y del mío propio recuerden que en el ángulo superior derecho de su pantalla van a encontrar los enlaces correspondientes a videos similares o algunos que yo quiera mostrarles no se olviden de darle me gusta si de verdad fue de su agrado y en lo posible compartir el video para ayudarnos a crecer un poquito más cada día amigos será hasta que nos veamos